En entrevista al secretario de Seguridad Pública Estatal, Alberto Capella, habló en torno a la seguridad y los avances que llevan en materia del combate a la delincuencia, donde anunció que en breve mejorará la seguridad a partir de estrategias emprendidas por el actual gobierno y el acercamiento con la población, que es de suma importancia. Y para nosotros como autoridad responsable del tema de seguridad, pues es fundamental también poder identificar y conocer necesidades muy significativas en términos de cómo la sociedad está viendo el servicio de seguridad pública, qué necesidades tiene, qué hay que hacer para que se sientan con mayor paz y tranquilidad y es lo que de alguna manera estamos ejecutando en estos eventos que ya es el número 20 que realiza el señor gobernador. Uno de los puntos básicos a vencer es la percepción de la ciudadanía sobre la seguridad que, aunada al uso mediático para desprestigiar, ha incidido pese a esos avances en materia de justicia. Están dándose resultados, la gente me preguntaba hoy para cuándo, todo lo que he venido yo señalando en cuanto a avances se ha venido dando, con algunas complicaciones hay muchas inercias políticas que no nos permiten avanzar, hay que respetarlas, pero estoy convencido que el camino que se está siguiendo, la estrategia que se está ejecutando, la muestra del resultado que estamos dando todos los días, es la principal prueba de que lo que se ha decidido en los últimos meses y en esta administración estatal es lo correcto para recuperar la paz y tranquilidad de Quintana Roo. A nivel nacional hay la estrategia de que en cinco años habría importantes avances en materia de seguridad y en ese sentido, opinó el secretario, en cuanto a Quintana Roo se refiere. La política del gobernador Carlos Joaquín implica que estos cambios se den de manera rápida, en este año vamos a tener resultados importantes, este año tienen que cambiar muchas cosas. El secretario exhortó a la población a denunciar los delitos bajo la confianza que requieren y en ese sentido manifestó que hay comunicación directa a través de las redes, incluso con el mismo secretario. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.